Mujeres de 30 países, entre ellas paraguayas, convocan a un paro internacional este 8 de marzo para repudiar la violencia de género. Natalia Ferreira, una de las organizadoras, dijo que el paro simbólico comenzará a las 8 horas tanto en Asunción como en el interior del país y están definiendo los alcances de la movilización. Hasta ahora, más de 60 organizaciones se adhirieron al paro mundial en el Día Internacional de la Mujer. En Paraguay, una mujer es víctima de feminicidio cada 9 días y medio, según los datos difundidos por ONU Mujeres. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.